Música Ay, langostino, se te viene la noche, papá Música ¿Fue como te dije? Sí, matadora ¿Los dos capitanes aquí? Ahí están Te voy a romper en la final ¿Lo sabes, no? Que te miro la noche, langostino Prepárate, 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 Mateucci Esta final sí me gusta, duelo de capitanes ¿A que no pensaba que volvía? No Cualquiera, pensé que cualquiera ¿A quién le apostaste? Ninguno Mojado ¿No? ¿Me mojo, cabrón? ¿Te veo bien? Estaba para cinco vueltas más Sí, claro, y 30 Tenta